buenos días buenas tardes buenas noches querido internauta yo soy tubo y el día de hoy le voy a hacer un pequeño unboxing a este router que es esto que es un router y para qué sirve esto es para mandar o recibir una señal de internet y potenciarla mandarla más lejos si tú tienes una casa de dos pisos y en tu segundo piso no tienes buena señal con este router o access point que también así se le conoce lo puedes expandir vamos a hacer un pequeño unboxing para ver qué es lo que viene y qué es lo que trae síganme así que con un pequeño cuchillito vamos a romper aquí no les había mencionado pero este router es de la marca xiaomi se supone que viene con nuevas tecnologías digo se supone porque no los hemos probado no lo hemos visto así que vamos a ver qué es lo que trae a ver es todo lo que viene adentro nuestra póliza de garantía nuestro adaptador porque al parecer es un producto europeo y ocuparemos este tipo de adaptador esto es nuestro router con cuatro antenas para potenciar la señal realmente no pesa nada se siente muy ligero se le pueden mover las antenas hacia donde queremos que esté la señal hacia dónde va a ir dirigido y le podemos estar moviendo las antenas realmente se siente muy bien es de plástico no pesa absolutamente nada y cuenta con cuatro cables 2 eterno para conectar la computadora o conectar otro router y un cable más de internet este sirve si tú tienes tu router de telmex tu módem de telmex o tu módem de easy se lo conectas aquí y ya éste le da señal a wifi pero también se puede conectar desde wifi a tu wifi de easy o de telmex y hacer que como le digo sea de mayor alcance si esas son las funciones que tiene este router y esto es por si quieres conectar la pc este es el de el de la energía desde la luz y este es un pequeño botón de reset para reiniciar las configuraciones veamos que más viene el manual de usuario por si no sabes cómo usarlo y configurarlo aquí te dicen cómo lo puedes configurar ya sea para router o para access point aquí viene toda la información de cómo se realiza viene otra pequeña guía de garantía y si efectivamente es un producto europeo el cual nos llegó por mercado libre este es el de corriente en su codadaptor original y este pequeño adaptador es el que viene aquí para que se vuelva de la entrada que utilizamos en nuestro continente americano esta es la conexión que utilizan en europa esta es la conexión que utilizan en américa este es su conexión con su cable original y un pequeño cable de internet para conectar nuestro cable de nuestro router a nuestro módem de nuestra compañía telefónica o nuestra compañía de internet que sea y si o cable o telmex perdón cable más y si es el mismo estas serían nuestras conexiones y esto sería lo que viene en nuestro paquete del router ese fue nuestro pequeño unboxing así que quédense con nosotros para nuestro siguiente vídeo donde lo vamos a configurar como un access point para darle internet al segundo piso en nuestro próximo vídeo vamos a configurar lo hasta la próxima